¿Cuál es el objetivo de la U? Como te digo, ellos jugaron bien y nosotros en una contra pudimos anotar. Lo importante fue que logramos el triunfo, sumamos 3 puntos para volver a la punta. Así que bueno, muchísima gente, contento con ellos. No, mucho, mucho. A pesar que veníamos de dos empates locales, creo que el equipo demostró la jerarquía que tiene. Bueno, logramos un triunfo muy importante. La verdad que es muy bueno, tiene muchas ideas y hemos sufrido bastante. Creo que la U va a pelear campeonato tranquilo. Van a pelear porque tiene un buen equipo. Y bueno, pero ahí creo que nos tocó ganar un partido que parecía que estaba empatado. ¿Y lo sufrieron el partido en gran parte del segundo tiempo? El segundo tiempo creo que nos metimos atrás. Que no está mal si estás en la parte de ordenada, pero creo que a la hora de jugar un poco creo que nos dejamos a estar y nos regalamos muy rápido el balón. Pero bueno, son riesgos que asumes. Hemos asumido esos riesgos en la equipa y no nos ha ido bien. El universitario en los últimos minutos. O mejor dicho, ¿qué le faltó universitario en los últimos minutos? ¿Y qué fue lo que tuvo Melgar en esos últimos minutos para que pueda desnivelar el marcador? Bueno, creo que la parte final, creo que la U no definió como hubieran querido ellos. Pero bueno, nosotros defendimos bien hasta el final y tuvimos esa chance. Y bueno, Bernie me da más que la metió. ¡Gracias! ¡Gracias!